Los amigos de Veracruz y esto se llama La Vaca, La Vaca Chonda Suénale Má Producciones Mucho Y un sin presenta Má Sale compañero y dice Tengo una vaca Muy enamorada Que andan enamorando A cuatro toros de la manada Esa vaquita Se llama Chonda Quiere bailar Con cuatro toros de la redonda La Vaca Chonda La Vaca Chonda La Vaca Chonda Baila bonito, quiere bailar La Vaca Chonda La Vaca Chonda La Vaca Chonda Baila bonito, quiere bailar Y esto va para la Vaca Chonda De Veracruz Allá por el rancho de Veracruz Se encuentra la Vaca Bailando bonito, como bailas tú Le gusta la salsa Le gusta la miel Y baila bonito Con las canciones de Dani y Daniel La Vaca Chonda La Vaca Chonda La Vaca Chonda Baila bonito, quiere bailar La Vaca Chonda La Vaca Chonda La Vaca Chonda Baila bonito, quiere bailar Suena Y esa Vaca Chonda Y esa Vaca Suena 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 No vela, no vela No vela, no vela La Vaca Chonda Mueve la cabeza Mueve la cintura Y mueve la cola La Vaca Chonda La Vaca Chonda La Vaca Chonda La Vaca Chonda Baila bonito, quiere bailar La vaca chonda, ¡eh, eh! La vaca chonda, ¡eh, eh! La vaca chonda, baila bonito y quiere bailar. Y nos vamos para el balao de la cruz. ¡Suscríbete al canal!